Mira, si querés que hablemos de Deleuze y del sujeto abyecto, me parece súper interesante, pero te diría que nos juntemos la semana que viene. Sujeto abyecto forma parte de la teoría feminista postmoderna, de la cual yo no coincido demasiado y serían los sujetos que tienen prácticas sexuales, no heterosexuales, lo cual me parece bien que se reivindique a la sexualidad no heteronormativa, pero ese sujeto abyecto es de la teoría de Butler, que yo no coincido demasiado, porque no es materialista y a mí me interesa más una teoría situada donde lo material tenga importancia. Cuando estuvimos haciendo trabajo con la iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz en distintas regiones del país, podíamos observar cómo la violencia, el paramilitarismo, por ejemplo, exacerbaba la prostitución y la exacerbaba en contextos muy locales, pero también en jóvenes y en niñas. Las mujeres en medio de la guerra han sufrido abortos forzados, pero también embarazos forzados y muchas mujeres por ser dirigentes de izquierda, activistas de derechos humanos, también han sido objeto de violencia. Bueno, yo tuve una experiencia vital muy importante para mí, que tuvo que ver con los años que compartí con mi hija en prisión. Ella era una beba, o sea, cuando a mí me detuvieron. Estábamos detenidas juntas mujeres que estaban embarazadas y que por lo tanto la perspectiva de que el nacimiento de sus hijos fuera acompañada de la posibilidad de que sus hijos se fueran del lado de ellas. Mi hija tenía ocho meses cuando a mí me detienen. Y yo ahí cumplo un rol como importante en tratar primero de pelear por lo que más quería, que era poder mantener a mi hija cerca mío. En ese momento yo no tenía una formación que me permitiera comprender la importancia de esa decisión, lo que fue que ella sus tres primeros años los compartiera con su madre. Yo esto luego aprendí, que era muy importante en la vida, en aquel momento tenía 20 años. Y bueno, se generó un antecedente con que mi hija Laura estuviera conmigo en los cuarteles que puso en evidencia que era posible, si existía voluntad, de que los niños permanecieran con sus madres. Y yo creo que en cualquier circunstancia el defender esta posibilidad se transforma también en algo que, aunque yo no le daba en aquel momento esa forma, era una lucha que era política, que era defender la posibilidad del ejercicio de la maternidad en una situación adversa. Bueno, nací en México fruto del exilio de mi padre, Quirico Valdés, que iba a ser asesinado por Trujillo, como muchos otros dominicanos y dominicanas que querían la libertad y la democracia en nuestro país. Él sale hacia México, conoce a mi madre y de esa unión nací yo. Estuve unos años viviendo en México hasta que mi padre retornó después de casi cuatro años de sus estudios en la Unión Soviética. Cuando lo conocí, mi madre dice que lo primero que pregunté era si podía ponerle la mano en la cabeza al señor, porque mi padre era negro, con el cabello crespo, y yo, que había vivido en México, no tenía ese contacto con personas negras. Articular los temas de la agenda feminista con la agenda afro es bastante difícil. Es difícil desde el Estado mismo porque no está en la agenda, es difícil porque las compañeras y las compañeras feministas entienden el tema, pero una cosa es entenderlo y otra cosa que forme parte realmente de la agenda. O sea, bueno, en eso es lo que estamos y por eso estamos aquí. Y el feminismo, su significado está bastante tergiversado. La mayoría de la gente habla sin saber. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo creo que como todo movimiento emancipatorio, como la izquierda a la cual pertenece según mi punto de vista, es bastante tergiversado. El feminismo sigue existiendo mientras haya desigualdad entre varones y mujeres, mientras haya una cultura que prioriza la masculinidad por sobre la femineidad, mientras haya diferencias, digamos, simbólicas y materiales entre varones y mujeres o aquellas poblaciones que son feminizadas. El feminismo se puede definir como una teoría que se basa en una ideología libertaria. El feminismo ha cambiado la fase de la humanidad porque determinó que mujeres y hombres tuvieran el mismo poder en la sociedad. El feminismo es un compromiso ideológico, político e intelectual que pretende transformar las relaciones de poder en la sociedad. El feminismo es el movimiento político transformador más importante del siglo pasado y de este siglo que ha puesto en evidencia y corrido las fronteras de lo público y de lo privado y transformado básicamente lo personal en político. A ver, si uno tiene que responder en qué consiste el feminismo, yo creo que lo primero es hablar en plural. Estamos frente a feminismos. Y que son propuestas transformadoras del orden social vigente, una búsqueda por reducir las desigualdades y por transformar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, desafiando también la heteronormatividad que está instalada y desafiando estructuras jerárquicas de todo tipo. Y en ese sentido, más allá de sus distintas vertientes, es porque tenemos los feminismos afro, feminismos indígenas, de mujeres de clase media, feminismos vinculados con las reivindicaciones de la disidencia sexual. Lo central tiene que ver con lograr una redistribución mucho más horizontal de las relaciones de poder. Es importante que nosotros tengamos en cuenta no ver al hombre como el enemigo de la mujer, sino que tratar de hacer, de que se construyan políticas para que se diseñen, se estructuren políticas para que se efectúe, se lleve a cabo esa igualdad tan anhelada. Porque todavía, lamentablemente, existen naciones donde la mujer es vista como en un segundo orden, que está en un escalón mucho más abajo de lo que puede estar el hombre. Eso por un lado. Y, por otro lado, que la mujer pueda entrar dentro del gobierno mismo, que pueda ser tomada en cuenta para ser candidata en las elecciones, para que pueda esa mujer formar parte de lo que es la toma de decisiones del país. El proceso constituyente y la conformación de la Asamblea en Bolivia por primera vez va a marcar una incorporación de un 38% de mujeres en este espacio de representación y en este espacio de decisión. Y también la Asamblea estuvo dirigida y conducida por una mujer que por primera vez estuvo a cargo de un espacio de decisión tan importante y ella fue una mujer indígena campesina. Su nombre es Silvia Lazarte. En el mundo muchos dicen, bueno, ahora ya se lograron muchas cosas. Sí, tal vez en el plano legal se lograron, pero siempre tenemos que, como todo movimiento político, hay que situarlo en un contexto. Si hablamos de Argentina y América Latina, si bien es verdad que hay políticas redistributivas que mejoraron notablemente la vida de las mujeres, existe la problemática del aborto, que me parece que atraviesa toda América Latina y que hoy es la lucha que nos unifica a las distintas tendencias del feminismo. No puede ser que el aborto siga siendo ilegal y que no se respete la salud y la vida de las mujeres. Y el otro tema para Bolivia, que es un tema que está aún pendiente en la agenda, es el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Hay una agenda que no aborda aún, por ejemplo, el tema del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, a decidir cuántos hijos desean tener, cuándo tener relaciones sexuales. Y, por supuesto, esto vincula al tema de la desjudicialización y la despenalización del aborto. El caso de Nicaragua es muy problemático, porque en este momento hay un entrelazamiento entre lo que fue, supuestamente, una revolución de la izquierda con el discurso ultraconservador que viene desde los fundamentalismos religiosos y me parece que para dar señas de que esta complicación se puede resolver tienen este gesto de despenalizar la sodomía, pero al mismo tiempo penalizan de manera absoluta el aborto. Y esto solamente nos demuestra que los derechos y la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos, sobre nuestros propios cuerpos, siempre es moneda de cambio, tanto en la derecha como en la izquierda. Digamos, la sociedad salvadoreña no ha tenido nunca aborto libre. La constitución reformada en el año 92 se restringe, por decirlo así, o se protege la vida de una manera mayor, según dirían, pues lo provida, y se restringe el aborto, según dirían las personas que están a favor del aborto, de una manera más rotunda. Pero nunca ha existido el derecho al aborto, tal cual. No, no ha existido nunca. O sea, la reproducción en todas sus formas, ya sea teniendo hijos o interrumpiendo embarazos no deseados, tiene que ver con el deseo y el ejercicio de derechos, y eso es también parte de la propuesta del feminismo. Y hay que reconocer que el gran impedimento para la emancipación de las mujeres es la Iglesia Católica y el poder que tiene en América Latina. Y eso hay que decirlo abiertamente. Y el miedo que le tienen los políticos a la Iglesia Católica. Laicismo ya. Laicismo ya. Laicismo ya. Laicismo ya. Laicismo ya. Laicismo ya.